Esta es la frase central del día. Quien la dijo Daniel Funes de Rioja, el presidente de la UIA. El 60% de las empresas no podrán pagar el bono de fin de año que anunció el gobierno. Y esta es la imagen central del día. Otra vez caos en la ciudad. Se multiplican las marchas de los movimientos sociales. La 9 de julio fue un infierno y será quizás aún peor cuando se acerque el fin de año. La 9 de julio fue un infierno y será quizás aún peor cuando se acerque el fin de año que anunció el fin de año. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Acá estamos con Nicolás. Sí, ya está con nosotros María Eugenia Vidal, la ven ahí atrás, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Allí está, le vamos a preguntar de todo. Así que empieza TN Central. Vamos a sentarnos, pensé que estaba Franco Mercurial y Vendienda, pero no vamos a caminar por acá. Sí, es que me... ¿Cómo va? Bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Gracias por venir. Gracias por venir. Arrancamos ahora, entonces. Está como un poco baja la mesa, ¿no? Está baja, es raro, te vas a acerrar a esta mesa. Te puedo acomodar, pero te puede caer. Cambiamos de escenografía, cambiamos de escenografía. Mañana se vota el presupuesto. Mañana. ¿Está contenta con el presupuesto? A ver, creo que es consistente con lo que venimos haciendo los últimos tres años. Cuando arrancó diciembre de 2015 y yo asumí como gobernadora, dije, asumo una provincia quebrada. Y no era metafórico, era literal, estaba quebrada. Desde hace tres años ponemos la prioridad en los mismos lugares. Seguridad, políticas sociales y obras. Es ahí donde están los recursos. Y venimos trabajando para cada vez pedir menos deuda, este año pedimos menos que la anterior y el año pasado menos que la anterior, para ir bajando el déficit, que lo venimos bajando, y para bajar impuestos. Hacer las tres cosas al mismo tiempo y al mismo tiempo asumir como asume la provincia gastos del gobierno nacional, que antes financiaba el gobierno nacional, es difícil, pero aún así tenemos las cuentas en orden. Mucho más en orden que cuando llegamos. 25 mil millones es lo que perdieron, ¿no? Del presupuesto nacional que no va a recibir la provincia. Sí, es una cifra aproximada, ¿no? Porque depende de muchas cuestiones, pero sí está en ese orden. Es un número enorme para las cuentas de cualquier caja provincial. La provincia de Buenos Aires tiene números grandes, pero es muy... Es importante y supone un acompañamiento de la provincia para que la Argentina salga adelante. No hay provincia viable si el país no sale adelante. De la misma manera que el presidente en su momento nos devolvió el fondo del conurbano, que fuimos el primer gobierno de la provincia que lo reclamó en serio y en la justicia después de muchos años. Y hoy también le pedimos al gobierno nacional que nos dé la actualización del fondo del conurbano. Y entiendo que hay un compromiso del gobierno nacional, no de definirlo ahora, pero sí de trabajar en conjunto el año que viene para ver de qué manera podemos ayudar a la provincia como en algún momento lo hicimos con el fondo del conurbano. Pero este objetivo de obras, de educación, de justicia, salud, ese objetivo primario en el cual ustedes son muy fieles, ¿cómo lo pueden cumplir con 25 mil millones menos en un país con una inflación altísima? Donde esa plata te alcanza además para mucho menos. Bueno, hemos ahorrado en estos años unos 20 mil millones en gastos innecesarios. Yo le digo a cada ministro que cada peso cuenta. Si bien el presupuesto de la provincia es de cientos de miles de millones, yo miro cada gasto. Y eso nos ha permitido ahorrar 20 mil millones. Reducir los cargos políticos, había más de mil cargos políticos, los redujimos dos veces a lo largo de la gestión. Reducir la pauta publicitaria, ahorrar el gasto de la legislatura, bajamos el porcentaje de participación en el presupuesto y ahora estamos proponiendo volver a bajarlo. Todos esos miles de millones de pesos que antes se gastaban en política, hoy se están gastando en políticas sociales, en seguridad y en obras. Ahora, usted es la principal aliada de Macri, ¿no? Es la que mayor peso electoral tiene por la provincia de González, que es donde más gente vota. ¿Por qué el gobierno nacional terminó resignando esa plata en favor de otras provincias en el presupuesto nacional y de algún modo la perjudica usted? Porque el presupuesto, de la misma manera que en la provincia, lo define la legislatura, donde no tenemos mayoría, a nivel nacional lo define el Congreso, donde el gobierno nacional tampoco tiene mayoría. Y tiene que dialogar con todas las fuerzas políticas, con todos los gobernadores y por supuesto que cada gobernador quiere tener sus recursos y pelea por sus recursos. Yo creo que el presidente ha hecho lo que tenía que hacer, que es cuidar al país y llevar al país a un equilibrio de las cuentas. Y yo también hice lo que tenía que hacer, que es defender a los bonaerenses y decir lo que le corresponde a la provincia. Ahora, gobernadora, hay algo que excede, digamos, a cuestiones que puedan ir haciendo en su caso, por ejemplo, gobernadora, que es la situación macroeconómica. El impacto ha sido muy grande. Entonces digo, por más esfuerzo que uno haga, no sé, un ministro, un ajuste acá, controlar todos los gastos, hay un momento que uno recorre, no sé, habrá recorrido muchas veces la provincia, que uno mira y dice, pero todo esto es inviable si no mejora la economía y cada uno consigue su propio trabajo. No depende de la asistencia social, por ejemplo, que pueda dar la provincia de Buenos Aires. Y eso, digamos, ¿hay reproches internos de qué pasó con la macroeconomía dentro de Cambiemos? Primero creo que un camino de crisis económicas recurrentes de 70 años del país no se cambia en tres. Cambiar en serio, cambiar profundamente, cambiar de verdad, lleva tiempo. No se resuelven 70 años en tres años, como en la provincia no se van a resolver décadas de mal gobierno en una gestión. Lo importante es empezar. Y podría buscar y poner muchos ejemplos de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Es cierto que la salud no es la que todavía los bonaerenses nos merecemos, pero también es cierto que el año que viene, y ya está la mitad terminada, todas las guardias de los hospitales no solo van a estar en condiciones, tienen los medicamentos que necesitan y van a tener todo el personal que necesitan. Y va a haber SAME, que antes no había, tenías un accidente en el conurbano o en el interior y te quedabas esperando horas hasta que un patrullero te levantaba. Hoy hay SAME para 10 millones de bonaerenses. ¿Ese es todo el sistema de salud que queremos? No, claro que no. Quisiera poder arreglar todos los hospitales en mucho menos tiempo, pero lo que se destruyó en décadas no se reconstruye en dos o tres años. Ahora, el proyecto Cambiemos en General, tomando, si se quiere, ciudad, provincia y nación. Tuvo, además de una herencia, o 70 años de historia de este país con ciclos de crisis económica, una crisis muy grande la tiene, de hecho, una crisis muy grande este año, muy importante, muy trascendente en los últimos años de la economía de este país. Esa crisis, la mirada hoy, que hay un poco más de paz, por lo menos con el dólar, no tanto con la economía real. Esa mirada de lo que pasó, ¿hay una autocrítica? ¿Creen que esto les pasó por errores propios o no? Bueno, el presidente en su momento hizo su autocrítica, la hizo públicamente. Yo siento que hoy, la verdad, mi energía tiene que estar puesta en acompañar en el momento difícil. Toda mi día, las 24 horas, todo lo que yo hago tiene que ver y lo que hace mi equipo con acompañar en este momento, entendiendo que es un momento que se va a superar, digamos. Y yo estoy absolutamente confiada en que lo vamos a superar, pero no solo por el equipo, por un gobierno, por un presidente o por una gobernadora. Lo vamos a superar, porque mientras estamos acá y mientras muchas veces yo escucho mucho ruido de muchos temas, todos los días yo recorro la provincia y hay 260.000 pymes o más que abren su puerta todos los días y que deciden seguir sosteniendo el empleo aún a pesar de las tasas altas. Y nosotros como provincia decidimos darle una línea de crédito al 30% para que no tengan que endeudarse al 70%, hasta que mejore la situación, porque todavía hay miles de mujeres que se levantan todas las mañanas a cocinar para alguien en un comedor. Y claro que no queremos que haya comedores, pero mientras tanto ya no están solas, las seguimos acompañando y vamos por el tercer refuerzo social del año. Entonces, mi trabajo, más allá de las evaluaciones y de las autocríticas, que yo creo que hay que hacerlas, y además, como digo siempre, nadie dijo que los que gobernamos no nos podemos equivocar porque somos humanos. Y claro que nos podemos equivocar. Más allá de la autocrítica, creo que hoy nuestro trabajo y mi trabajo sobre todo es estar y acompañar con todas las herramientas que disponga la provincia. Ahora, ¿hubo algún enojo suyo con Macri por estas 25 mil millones que tuvo que resignar? Pensar que yo me puedo enojar después de 16 años de relación. Pero puede pasar. Eso no es para nosotros dos. Hace 15 años que trabajamos juntos y nos peleamos un montón. Pero una cosa es tener diferencias, matices, y otra cosa es un enojo profundo. Eso no pasa. No pasa porque nos conocemos hace 16 años, porque somos parte del mismo equipo, porque tenemos un vínculo personal. Reclamé el nombre de los bonaerenses. Pero el presidente nunca me dijo que no lo hiciera. De hecho, él acompañó mi decisión de ir a la justicia y reclamar el fondo del Conurbano cuando ningún otro gobernador, mientras hubo presidentes peronistas y gobernadores peronistas, lo habían hecho. Todos se habían callado la boca. Yo no me callé y Mauricio acompañó ese reclamo. Tanto lo acompañó que le restituyó el fondo al Conurbano a la provincia. Hoy lo que estamos reclamando es una actualización. No el fondo. El fondo ya lo recuperamos. Y lo recuperamos porque yo no me callé y porque Mauricio decidió no mirar para otro lado. Entonces, ese vínculo es un vínculo que tiene muchos años y que no cambia por diferencias presupuestarias o por una cuenta, digamos. Es mucho más profundo. Pero hubo una crisis muy grande. Por eso digo, la crisis por ahí me parece más allá del presupuesto y los recortes generó una situación impensada. Nunca les había tocado a los tres, los pongo a los tres porque digo Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, vos como gobernadora y el presidente gestionar los tres distritos, el país, la provincia, la ciudad, juntos, una situación inédita y en un momento... Nunca había pasado en la historia. Exacto, y mucha tensión. Eso puede generar situaciones impensadas, tensiones impensadas. Cada uno reacciona de distintos modos. Podría pasar. cuando alguien me dice que el poder cambia a la gente, siempre digo que el poder la desnuda. Y las crisis también. Exacto. Y la verdad es que yo en esta crisis sentí que trabajamos como equipo. Yo lo sentí así. Siempre trabajo como equipo con el gobierno nacional, pero todo el tiempo estuve más en contacto que nunca con el presidente, con Marcos, con todo su equipo. Y lo mismo con Horacio. Pero además creo que ya hay muestras concretas de por qué vale la pena que haya un equipo en Buenos Aires, en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires y en la nación. Ejemplo, los metrobuses que ya están funcionando. Hay tres funcionando y dos en construcción y uno se va a unir con el metrobús de Juan B. Justo de la ciudad y la gente va a poder hacer el recorrido completo. Ejemplo, el SAME. El SAME lo implementamos mucho más rápido porque la ciudad lo había hecho antes con Mauricio. Ejemplo que no nos tocó a nosotros porque hay algunos deportistas que han ganado medallas bonaerenses y que yo los conocí, pero los Juegos Olímpicos fueron un proyecto de Mauricio cuando era presidente que Horacio terminó de concretar. En eso se nota el equipo, en las cosas concretas que le cambian la vida a la gente. ¿El equipo va a seguir después del 2019? Cambiemos es un único equipo y expresa mucho antes que sus dirigentes expresan una decisión de cambio de la gente que yo creo que sigue estando. Yo no creo que los argentinos quieran volver atrás. No creo que los bonaerenses quieran volver a la provincia de la jubilación de privilegio, del juego creciendo, de la policía corrupta. Yo no creo que la gente quiera elegir eso. Y seguimos siendo cambiemos. que no hay otra alternativa o que esto un poco lo expresa tal vez cambiemos, es decir, la gente se encuentra en un momento donde la alternativa es Cristina o Macri, es decir, si no quiere, como usted dice, volver atrás, pero también la alternativa, no hay otras propuestas, digamos, la propuesta es la de ustedes, y tuvieron un muy mal año, con lo cual, digamos, hay como un encierro, ¿no?, para el votante. Es decir, no quiere volver con Cristina pero no se siente satisfecha y esto lo dicen muchas encuestas con lo que pasó con la economía este año, Bueno, creo que hubo otra alternativa en el 2015, la hubo en el 2017 y ojalá que haya muchas alternativas, uno no tiene que ganar las elecciones porque cree que la gente, porque la gente lo elige porque cree que es mejor y yo siempre apuesto a que la gente puede elegir entre muchas alternativas porque va a poder elegir mejor, entonces yo no apuesto a eso y de hecho, tampoco hemos hecho diferencias, hoy estaba con un intendente peronista que me vino a ver a la Casa de Gobierno para trabajar juntos cosas, no, un intendente del interior, no lo quiero poner en compromiso porque voy a contar lo que me dijo, pero me dijo, hace muchos años que gobierno la provincia, me dijo, antes de que vos llegaras y es la primera vez que me invitan a la Casa de Gobierno de la provincia. Lo que digo es, hablando de recorrer y de caminar, hay distritos a los que yo ya fui por segunda vez, estoy en mi cuarta recorrida por la provincia y en muchos lugares hacía más de 20 años que no hubo un gobernador, todos los municipios tienen obras, los 135, no importa quién los gobierne con fondos provinciales, eso es un cambio, para mí es normal, para mucha gente es algo que nunca había pasado en la provincia, entonces, que gane el que sea mejor para la gente y que podamos competir, para eso está la democracia, entonces, yo no creo que los buenos estén en un lado, los malos en otro, es una visión, no pasa ni en la política ni en la vida, sí creo en los valores, cambiemos expresa, más allá de este año y lo difícil que ha sido este año, expresa valores y esos valores nos unen y lo vamos a seguir defendiendo en la próxima elección. O sea que va por la reelección. Yo no definí mi candidatura, cuando hablo de proyecto y de cambiemos hablo de un equipo, tampoco creo, de verdad, y lo dije muchas veces, lo dije cuando nadie me conocía y ahora también, 33 veces. Ya lo sé, pero siempre dije que no creía en un líder mesiánico ni en alguien que garantice una elección, yo creo en un equipo, creo de verdad en un proyecto que defienda valores y lo voy a apoyar desde donde me toque estar y donde sea mejor. Hoy, la verdad, me parece que a todos los que nos están escuchando, que tuvieron un día difícil, que a lo mejor trabajan en una pyme, que les cuesta llegar a fin de mes, pero que la siguen peleando porque creen en la provincia y porque creen en el país, lo último que quieren escuchar es si yo voy a ser candidata. Entonces se lo vuelvo a preguntar. ¿Va a ser candidata? Lo voy a definir año que viene. Pero ¿y por qué el presidente y la RETA sí lo expresaron públicamente? Bueno, porque justamente no somos todos iguales. Somos democráticos, estamos en un mismo espacio, pero no somos todos iguales. ¿Y qué puede cambiar para que diga que no? Le quedan 398 días de gobierno. Bueno, un tema es la energía, ¿no? Yo creo que este trabajo implica una dedicación y ponerle el cuerpo al 100%. Y uno tiene que estar seguro si se va a presentar por cuatro años más o se va a presentar a otro cargo que le va a dedicar la misma energía que le va a poner igual el cuerpo. A mí no me da igual. Todos los días salgo a la calle, todos los días escucho. Una vez por semana recorro el interior desde el día que asumí. Por eso recorrí tantas veces la provincia. Y eso supone tener una energía y una disposición. Entonces, este fue un año difícil y creo que lo mejor que puedo hacer hoy es poner toda mi energía en ayudar a los demás y en hacer bien mi trabajo. Y va a haber tiempo, va a haber mucho tiempo para definir. El año que viene vamos a definir. Podría decir que no. El año que viene vamos a definir. Pero entonces podría decir que no. Todas las opciones, todas, menos ser presidenta, como ya lo he dicho públicamente, están abiertas. Recién hablaba de los valores de Cambiemos. Y este año hubo una noticia que un poco era un proyecto de valores, valores nuevos que venían a cambiar, de hecho, la palabra del cambio cultural. Este año hubo una noticia que generó una investigación penal y una investigación de la justicia electoral también sobre los aportantes truchos de las campañas 2015 y 2017. Primero empezó con 2017 y después con 2015 en Provincia de Buenos Aires y se detectaron que hay 1.147 aportantes que no aportaron, por lo menos en la información que hasta ahora tiene la justicia en su poder y que se confirmó con los propios testimonios de las personas diciendo yo no aporté o no tenía ni vinculación. ¿Cómo explica la gente que ese síntoma tan de la política oscura en lo que es la recoposición de campañas y el financiamiento de las campañas afectó también a Cambiemos que tenía otra propuesta de valores? Lo primero frente a la gente es decir que frente a situaciones parecidas reaccionamos distinto. Lo primero que hice fue dar la cara, separar a la persona que estaba a cargo de la rendición de los fondos, ordenar una auditoría interna cuyos resultados parciales ya presentamos. A la justicia todavía no está terminada. En esa auditoría lo que encontramos fueron irregularidades administrativas, pero no encontramos delito. Sí hubo errores, claramente hubo errores lo que generó esta denuncia, pero yo estoy muy tranquila en términos de que toda la campaña se puede explicar y cuando termine la auditoría, por supuesto, si encuentro algo irregular y que sea ilegal, yo misma lo voy a presentar porque, ¿sabés qué? Luciana y todos lo saben y yo lo he dicho públicamente, no somos todos lo mismo. Yo sé que a partir de esta denuncia muchos intentaron instalar que nosotros éramos iguales. Yo explico mi declaración jurada, no este año, no cuando asumí la gobernación que los demás no lo hacían y la ocultaban su declaración jurada, que la publiqué el primer día. Sí, claro, nunca la quiso publicar. Yo explico mi declaración jurada desde hace más de 10 años que soy funcionaria pública y no me enriquecí. Siempre tengo lo mismo o menos, lo cual me hace difícil entender cómo los demás crecen tanto patrimonialmente porque en el Estado rico no te podés hacer. Entonces, yo estoy tranquila por cómo camino en la vida. Puse abogados, puse contadores que auditaran, presenté los informes parciales. Cuando esté terminada voy a presentar todo y todo esté en la justicia, todo se va a mostrar públicamente. Yo estoy tranquila, tranquila con cómo obré y si hubo alguien que tiene que explicar, explique después. Después vuelva. A mí no me gusta que se ponga en duda mi honestidad porque, ¿sabes qué? Yo no tengo doble apellido, no tengo patrimonio, no tengo padrino político. Todo lo que hice lo hice trabajando y rompiéndome el alma y soy honesta. Entonces, no me gusta que se dude sobre mi honestidad pero hago lo que tengo que hacer, dar la cara y explicar. Pero, ¿qué le dice a la gente sobre entonces quién es el responsable de estos nombres, estos por lo menos 1.147 nombres que no aportaron y que están en los informes de campaña? Hay responsables. En toda campaña hay un responsable o dos económicos financieros legales que tenían la responsabilidad de la rendición. Y políticos. No, técnicos. Y también es cierto y la gente lo tiene que saber que una campaña como la provincia de Buenos Aires que tiene 135 elecciones, no tiene una porque se votan concejales, porque se votan tanto en el 2015 intendentes, legisladores, hay 135 campañas. No es que hay alguien que se encarga de todo. Hay mucha gente que busca fondos para financiar esas campañas, que los rinde a nivel central. O sea, y de hecho, creo que la Argentina se merece una nueva ley de financiamiento. Más clara, más transparente, que no vuelva a poner a los partidos en esta situación porque ningún partido tiene aprobada su rendición de fondos del 2015 ni tampoco la del 2017. Entonces, claramente hay problemas y puede haber desde delitos a como fue en nuestro caso problemas administrativos que nos trajeron estos dolores de cabeza. Creo que hay que cambiar de fondo, pero no es todo igual y no somos todo lo mismo por más que pretendan que lo seamos. ¿Y quién pretende instalar eso? Usted en algún momento habló de mafias que estaban operando en la provincia de Buenos Aires. No sé si vinculadas al narcotráfico, a la policía que echó, al kirchnerismo. Bueno, yo di muchas peleas. Estos años, ¿no? No hay más privilegios para los políticos en la provincia, no se pueden contratar más familiares, no tienen más jubilaciones de privilegio, tienen que presentar su declaración jurada. Hubo un cambio, se redujeron los cargos políticos. También me peleé con el juego y me sigo peleando. Eso le iba a preguntar. También me peleé con el narcotráfico y me sigo peleando. Me peleo con la corrupción dentro del Estado, dentro de la policía, dentro de otros ámbitos del Estado que había dentro de la provincia y claramente hay sectores del kirchnerismo que creen que cuanto peor, mejor. Y que en lugar de mostrar su honestidad, tratan de instalar la deshonestidad del otro. Yo creo que uno, más allá de lo que uno sienta, tiene que dar la cara, tiene que presentarse a la justicia, tiene que mostrar todos los papeles y si uno no hizo nada malo y no tiene plata que no le corresponde, puede andar tranquilo por la vida. Hay una preocupación de mucha gente, de muchos jornalenses que tiene que ver con lo impositivo, con los impuestos. La sensación de que estos últimos años viene subiendo mucho, entre otras cosas, todo lo que tenga que ver con impuestos inmobiliarios, impuestos urbanos. ¿Esto por qué? Primero, aclarar que hay impuestos que suben, pero también hay impuestos que bajan. Este es el segundo año que mandamos un presupuesto con baja de impuestos. Mandamos un presupuesto el año pasado con baja de ingresos brutos, con baja de sellos, cada vez que alguien se compra una casa, cada vez que alguien hace una transferencia, cada vez esos son sellos que la gente deja de pagar. Ingresos brutos, nadie entiende qué es, pero los ingresos brutos los pagamos todos. Cada vez que vos vas al supermercado, cada vez que vas al almacén y pagás el precio de un producto, estás pagando los ingresos brutos que pagó la fábrica que lo produjo, porque eso se traslada al precio de lo que consumimos. Es el segundo año que bajamos ingresos brutos. Si incrementamos por inflación, en este caso, en este presupuesto, el inmobiliario. Con la siguiente salvedad, en el caso de productores agropecuarios, todos los productores de campo que tengan menos de 50 hectáreas o que tengan niveles de facturación bajo están exentos. No son parte del impuesto. Los impuestos, además, en la provincia de Buenos Aires se pueden ver en cosas concretas que antes no se veían. Se pueden ver en obras. No es las que vamos a hacer. Hay 1.800 obras que durante nuestra gestión empezaron y terminaron. Terminaron. No son una promesa. La gente las puede ver ahí. agua, cloacas, cambio de cañerías, obras hidráulicas. Sacamos cañerías que hacían 60 años que no se renovaban. ¿Qué falta? Falta muchísimo. Pero yo puedo explicar cada peso de dónde va el presupuesto. Yo creo que antes no lo podían explicar. La siento como, no sé si enojada, pero como no... Vemente. Sí. Soy vemente. Sí, estoy vemente. ¿Por qué? Porque no sé si estoy vemente. ¿Está como cansada o...? Puede ser. Ha sido un año duro para todos, pero me parece... ¿O dolida? No, dolida no. No, dolida no. Ha sido un año intenso para todos. Todavía me queda energía. No, no estoy enojada. Todavía me queda energía. Pero bueno, me parece importante justamente en un momento difícil que la gente sepa cómo es cada cosa, ¿no? Aclarar, bueno, agradecerles este espacio que es de entrevista y con preguntas como siempre tienen que ser difíciles, pero donde yo pueda contarle a los bonaerenses de qué se trata cada cosa. Cuando asumió como gobernadora, ¿no? Que era inédito, ¿no? Una cosa inédita en la historia de este país. Todo fue bastante inédito en la elección. Va en tres años, ¿no? Queda uno. Casi. 398 días. A Nicolás le gusta mucho ser específico en esos números. ¿Imaginó alguna vez un año como este? Sabía que iba a ser difícil. Sabía que iba a ser difícil. La verdad que sabía que enfrentábamos un camino muy difícil por delante. Y lo sigo sabiendo. Pero, como dije antes, Cambiemos no ganó la elección. Cambiemos vino a representar algo que estaba en la gente. Que era la vocación de una transformación en serio. Que va mucho más allá de lo económico. Y yo siento que los principales compromisos de valores que yo tomé en ese momento pudimos avanzar. Que hay muchas lógicas que se cambiaron para siempre en la provincia. No importa lo que pase en la siguiente elección. Yo no me imagino que un policía que hace tres años que presenta la declaración jurada en el 2020, no importa si nosotros estamos o no, deje de hacerlo. No me imagino a nadie proponiendo que vuelvan las jubilaciones de privilegio. Usted dice que sí, que puede pasar. No, no, el kirchnerismo está diciendo explícitamente que hay que drogar la ley del arrepentido, por ejemplo. Bueno, está bueno que demos el debate y que la gente sepa lo que significa votar a cada espacio político. Yo creo que hay cosas que son de la gente, no son de la política y creo pensar que no tienen vuelta atrás. Así como alguna vez la designación universal por hijo que empezó con el plan Jefes y Jefas de Dualde, que un día Lilita Carrió hizo un proyecto que fue de su autoría y que el kirchnerismo no quiso tratar, pero no importa, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo puso en marcha y nosotros lo aumentamos y lo fortalecimos. Ese es un buen ejemplo de algo que no tiene vuelta atrás en la sociedad. Ojalá muchas cosas, la pelea contra el narcotráfico, la eliminación de las jubilaciones de privilegio, la pelea contra el juego, se instalen de tal manera en la política que no haya vuelta atrás más allá del año que viene. Perdón, una cosa de la economía y de lo que resta. Este es un año muy difícil y falta el mes que históricamente sin que necesariamente sea un año difícil es muy sensible en Argentina que es diciembre. ¿Tiene miedo al desborde social en diciembre? No, miedo no. Yo creo que hay una inmensa mayoría de argentinos y de bonaerenses que quieren paz. No creo que haya ni intención ni vocación de generar violencia en la inmensa mayoría. Y creo que en la Argentina han quedado siempre y últimamente muy expuestos la diferencia entre quienes reclaman, tienen diferencias con el gobierno, piensan distinto y los que tratan de aprovechar esto políticamente y generar violencia. Y quedan expuestos, cada vez más expuestos y la sociedad los está mirando. Entonces, la verdad es que yo estoy confiada en el trabajo que hacemos no en noviembre, desde hace tres años, donde en términos reales lo que le destinamos a programas sociales aumentó 30 puntos, más allá de la inflación. Y estoy confiada en ese trabajo de los barrios que hacemos todos los días, yo recorro todas las semanas barrios pobres, estoy ahí, no me la cuenta nadie y sé que la gente no quiere violencia. Entonces, si no lo quiere la gente es porque alguien lo quiere organizar y eso va a quedar expuesto si sucede y va a quedar muy expuesto frente a toda la sociedad. ¿Tienen información de que tal vez haya gente que lo está preparando desde ahora? Yo confío en que no, que se van a dar cuenta que se van a quedar muy expuestos si lo hacen porque la inmensa mayoría de la sociedad no lo quiere. Mientras tanto, acompañamos en esta dificultad. No soy necia, sé lo que la gente está viviendo, voy a los barrios y por eso reforzamos los programas alimentarios, aumentamos todavía más la inversión social este año, acompañamos a comedores, estamos ahí, estamos ahí y estamos todo el tiempo acompañando y sosteniendo. Otro de los temas vinculados con lo social es la inseguridad y cuando va a los barrios es un sector muy grande de la población que está en una marginalidad muy compleja. Les vamos a poner el tape de estos días de los robos piraní, esto pasó en Ciudad de Buenos Aires, pero escuchemos a el chico que efectivamente estaba hace dos meses en la 9 de julio robando, le robó a Sandra Borghi, le intentó robar a Sandra Borghi esta semana y al día siguiente seguía haciendo lo mismo en la 9 de julio. Escuchémoslo, qué es lo que dice. ¿Qué anda haciendo? ¿Se escucha todo? Sí, sí, tranquilo. Nada, Daniel, yo andaba robando, me quiero recatar, ¿viste? Ese es mío. Me quiero recatar, ¿viste? Le trae a mucha policía, me negaba mucho, ahí adentro trae un par de espuñaladas, yo quiero estar con mi hija, ¿viste? ¿Tú tenés una hija? Tengo una hija que están en penada, están en sed. ¿Y sabés cómo me ponen la cabeza? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 18. ¿Y vos venía a laburar acá? Yo a veces en cuando me robo, pero estoy trabajando, trabajo con mi viejo. ¿Vos te querés rescatar? Me quiero rescatar, pero no puedo, ¿viste? Yo tomo patillas, escabios, tomo patavalles, un poco de todo, ¿viste? ¿Tuviste adentro ya? Ya tuve, estuve donde el... ¿Vos también? Caímos, caímos a penales. ¿Cuántos años tuviste vos? ¿Cuántos años tuviste vos? ¿Cuántos años tuvimos en la alcaldía? Un mes casi. Un mes en la alcaldía y una semana de marco paz. Y ahora, lamentablemente, tenés que laburar acá. Nada, el que descuida fue, el que perdió fue. Y pero, ¿Vos tenés una hija? ¿Eh? Fuiste de tú. Bueno, dale, perro. Bueno, chavos, dale, dale. Vamos, chavos, perro. Eso es el obelisco, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pasa en la profundidad con Urbano? Primero, hay muchas generaciones ya que no vieron trabajar a sus padres, que nacieron en lugares pobres y que perdieron cultura del trabajo. Hay que trabajar muy profundo socialmente y lo estamos haciendo, entrando a los barrios para empezar. Cuando nosotros llegamos a la provincia no había una sola oficina del Estado en un barrio pobre. ¿Por qué? Porque durante años los que estaban fueron los punteros y después los narcos. Entonces, pelear contra el narcotráfico entrando a esos barrios no es solamente combatir un delito, es mucho más profundo que eso. Y hacer que la oficina del Estado entre y no solamente que el Estado entre para allanar con la policía, sino que se quede y que establezca oficinas sociales, eso ya lo estamos haciendo y el Estado volvió a entrar a esos barrios. Ese es el primer paso. Después hacer políticas que obviamente dejen claro que hay una respuesta al delito. Hay que trabajar, pero al mismo tiempo hay que dejar claramente establecido que el que viola la ley tiene una consecuencia, porque si no tampoco hay mejora. Y al mismo tiempo hay que ofrecer otras oportunidades. No es fácil, no es de un día para el otro, pero yo siento que lo estamos haciendo y mientras contaba esto me acuerdo de Itatí. En Itatí hay un centro cultural que hace muchos años que está de una referente muy valorada que no piensa como yo, que también se llama Itatí, que le pusieron Itatí porque nació en ese barrio y armó un espacio cultural. Y desde ese espacio cultural empezamos a trabajar en la reinserción de los chicos. No solo a través de la cultura y de acompañarlos, sino también a través de oficios. La última vez que estuve me dijo, yo no pienso como vos, pero entraron, pusieron una oficina, quieren trabajar y yo estoy dispuesta a trabajar con ustedes porque tenemos un mismo enemigo que es el narco. Hoy hay un grupo de chicos que iba a ese comedor que consiguió trabajo y que en lugar de estar en la esquina consumiendo o que podrían estar en la 9 de julio, este que es un caso chiquito que me tocó hace menos de un mes, lo podría replicar por mucho en la provincia. ¿Alcanza? No, todavía estamos dando una pelea muy desigual. Como digo yo, el narcotráfico es como una multinacional que tiene estrategias de ventas, es mucha plata, la pelea es muy desigual, pero no por eso hay que bajar los brazos. Yo la doy todos los días y creo que, desde que Mauricio es presidente y nosotros gobernamos la provincia, hay un 50% del camino, que es no ser parte, no mirar para otro lado, no decir que este es un país de tránsito, reconocer el problema y enfrentarlo y no financiarse de la droga. En eso, cambiemos si hace la diferencia. Una canción fuerte esa. Sí tuvieron mucho problema con la educación. ¿Qué se financió de la droga? Bueno, hay causas judiciales, ¿no? Por campañas electorales del kirchnerismo vinculadas a laboratorios, a la causa de Fedrina. Cristina Kirchner dice. Bueno, la justicia está investigando, hay gente presa, hubo gente presa por eso. Nosotros, por eso cuando digo eso, no somos todos lo mismo, no somos todos iguales, ¿no? Y uno, todos tenemos igualdad ante la ley y todos nos tenemos que someter a los procesos judiciales, pero no es todo lo mismo. Veía recién la imagen de este joven de 18 años, digo, el tema de la educación es clave y la provincia tuvo un año muy difícil con la educación. ¿Siente, digamos, que se cumplió un objetivo o no? ¿O que no fue un buen año, digamos, no solamente por la relación con los gremios, ¿no? El año que viene termina su primer mandato o su mandato como gobernadora, ¿cree que pudo dar vuelta en algo la situación de la educación bonaerense? Bueno, primero decir lo que, porque el no cierre de paritaria hace que toda la atención esté focalizada en eso. Primero quiero decir, esta semana me reuní con las maestras que ganaron el premio nacional al maestro. Ganó la provincia de Buenos Aires, un proyecto de La Barría, de una escuela pública rural de La Barría y hubo dos proyectos más mencionados, en Saladillo y en Florencio Varela, bien representativos de la provincia y en Florencio Varela como una comunidad de mucha necesidad y ganaron los premios nacionales al maestro. Esas docentes trabajando y demostraron que podían mejorar el aprendizaje de sus alumnos. Desde hace tres años en la provincia se evalúa a los alumnos a través de aprender y los resultados son públicos y sabemos dónde tenemos que mejorar. La provincia empezó a dar informática en todas las escuelas públicas primarias en los últimos dos años y por qué es importante no informática, la robótica. ¿Por qué es importante la robótica? Porque desde la robótica se aprende matemática, lógica y porque es parte de lo que los chicos van a tener que saber para insertarse en el mundo de trabajo que los va a esperar y que va a seguir avanzando. No va a poder, no podemos perder tiempo. Hay que hacer todo, hay que arreglar la escuela pero también hay que empezar a dar a robótica o informática. También, mientras todo esto pasaba, hay dos mil escuelas que están conectadas a internet, que antes no estaban conectadas a internet. También, mientras esto pasaba, empezamos la reforma del secundario en 600 escuelas que están mostrando mejoras y que estamos evaluando para ver si logramos que los chicos no deserten tan temprano. También, mientras esto estaba pasando, hicimos un programa para las dos mil escuelas más pobres, para esos docentes que estaban abandonados y que les tocaba trabajar en las comunidades educativas más difíciles. También les pasó lo de Moreno, que tuvieron tres meses o no sé cuánto, ya no sé qué cantidad de días, un montón de escuelas sin dar clase, con un conflicto grave, digamos. Sí, sin duda, lo de Moreno duele y duele porque hubo dos personas fallecidas, más allá de que el gasista haya ido el día anterior y más allá de que haya habido varias intervenciones antes. Ahora, también, las escuelas empezaron a reabrir y en dos meses, Moreno tuvo una inversión de decenas de millones de pesos, que se ve y se ve concreto en las escuelas. En la primera escuela fue donde se produjo a la tragedia, donde yo los invito a cualquiera que vaya a recorrer y vea cómo está la escuela y vea la inversión que se hizo y cómo funciona hoy. Entonces, ¿eso alcanza? No, claro que no alcanza. Si tenemos 30 años de deterioro de 12.000 edificios escolares, si yo le dijera a la gente que en cuatro años los voy a resolver, les estarían mintiendo. Yo lo que le puedo decir a los bonaerenses es que se invirtió como nunca antes, que se hicieron muchas más obras que en el gobierno anterior y que además estamos trabajando con los intendentes, que también reciben fondos nacionales para hacer obras, para que esas obras sean cada vez más. Gobernador, me pareció y creo que lo hicieron también varios tromos de la entrevista como estuvo a punto de llorar. No. Está cansada. No, debe ser el cansancio en los ojos. Arranqué muy temprano. No, no, no. La verdad que estoy... Como que se iba a que durar como... Yo tengo una... No sé si por impotencia, por... Yo tengo... Primero tengo... Yo quiero... Hoy le decía al equipo que nos reunimos todos. Yo quiero mucho a mi provincia. Mucho, mucho de verdad y me importa. Y le pongo todo. Con errores, con aciertos, con lo que haya para mejorar. A mí me podrán criticar muchas cosas, pero no que no pongo y no dejo todo en la cancha para que las cosas estén mejor. Y claro, ponerle el cuerpo hace que los días sean largos, que empiezan temprano, pero yo no me victimizo y no me victimizo ni me... No, no por victimizarse. Hagamos preguntas más frívolas. ¿Hubo reunión con Tinelli, por ejemplo? Sí, nos reunimos. Yo lo dije públicamente y no es la primera vez y no va a ser la última. Pero para hablar, digamos, de candidatura, ¿Va a ir avariando por un sueño? No, tampoco voy a bailar. Soy malísima. No, no iría bailando porque no es mi función. Pero siempre, la verdad que nos hemos reunido varias veces desde que soy gobernadora. Es una persona de la provincia. Ha trabajado por Bolívar, que es su ciudad. Siempre lo vi interesado en todos los gobiernos, por lo que pasaba en su ciudad. Está interesado en la provincia. A mí también me importa conocer su mirada. Siempre escucho a gente de distintos lugares para ver cómo ven la provincia y qué podemos mejorar. Para mí fue una reunión más con alguien que está interesado en la provincia. Hablando de candidatura, ya que estamos en el casting, ¿Bullrich o Stanley? Ay, me perdí porque como no estoy en la candidatura. Fue la fórmula presidencial. Se está diciendo, ¿no? Se está diciendo que podrían ser. La verdad que... Se representan, además, antes lo dio usted como ejemplo en un barrio, digamos, por el lado de la policía y por el otro lado de los sociales. Primero habría que preguntarles a ella si quieren ser. Y la verdad que... Suponiendo que ella... La conozco más porque tengo una amistad con ella y la conozco hace muchos años. La veo cada vez más metida en su trabajo y en dejar toda su energía ahí. Somos muy parecidas. No me la imagino pensando en candidaturas. Con Patricia no lo hablé. Y finalmente, el vicepresidente es alguien de mucha confianza del presidente. Tiene que ser él quien elija a quien sea que le dé toda la confianza para trabajar en equipo los próximos cuatro años. Es él el que tiene que definir. Yo la verdad creo que Patricia ha hecho un muy buen trabajo como ministra de Seguridad y con Carolina claramente y lo digo públicamente, no puedo ser objetiva. Somos amigas desde hace muchos años, pero yo creo que es la mejor ministra de Desarrollo Nacional en muchos años. ¿Cree que debería ser una mujer la que esté en la fórmula con Macri? Yo siempre me voy a poner contenta que haya más espacio para las mujeres, obvio. Gracias. Bueno, entonces va a ser candidata Salvador va a ser el compañero de fórmula o no. Ni sé, qué sé yo, ni sé si me voy a presentar. No sé, la verdad que no me parece un momento, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la tanda. Chau, amigos. Chau, amigos. La guitarra de Lolo. Hablando de Lolo. Bueno, se la pagaron. Hoy vamos con... Vuelve el todo suelto. Vamos con ese tema. Después te vamos a mostrar placas del sector, pero vamos a contar la historia de Brian, alguien que se le complicó su situación laboral personal. Había apostado como emprendedor a un sistema de transporte para chicos con capacidades diferentes y que lamentablemente la situación de la cadena de pagos tan vulnerable que está dándose en el sector público y privado. Sí, Provincia de Buenos Aires, Zona Sur. Bueno, lo empujó a pensar, a repensar su estrategia laboral y se largó a otro nuevo emprendimiento. Fíjate lo que es el argentino cuando es emprendedor. De un emprendedor a otro. ¿Todo suelto qué significa? Todo suelto. Todo suelto en este caso es una modalidad de venta. O sea, sin marca, vos podés vender distintas cosas. Puede ser alimentos para perros y demás. En este caso te vamos a mostrar el todo suelto de limpieza. Ah, el todo suelto de limpieza es un hit. Apenas sé porque, ¿qué pasa? No sabemos con Nico, ¿no? No tengo ningún problema contra las empresas que comercializan los productos de limpieza, pero básicamente será una fortuna incalculable. Es lo primero. Si nosotros iríamos todo suelto de limpieza, no. No sé. Lavar la ropa tiene petrodólares. Lavar la ropa, chicos, el bueno, digamos, como el mejor, tenés que pedir al FMI que te presten plata. Ya tiene un cliente. De los productos que más se encarecieron, hay que decirlo. Entonces aparece el negocio ese con todo suelto y vas corriendo. Hay distintas calidades en el todo suelto. No sé el señor cómo lo trabajó a ese tema. Me parece que están bastante bien estos productos, pero vamos a conocer la historia. Después no les des una evaluación. No, esto no me apasiona. Vamos a conocer la historia y después comentamos cómo es este sector. Mi nombre es Brian, Brian Di Carlo. Tengo 29 años. Soy comerciante. Vivo en la ciudad de Quilmes. Nos dedicamos a lo que son los artículos de limpieza sueltos. ¿Tienes 20? Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, papá. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Este rubro surge a partir de justamente otra crisis, la del 2001, donde por ahí en el contexto familiar nuestro estuvimos bastante complicados. Mi papá tenía 40 años, no tenía trabajo. Le surge la posibilidad por intermedio de un conocido poder comenzar con 11 bidones. Al cabo de 10, 12 años él pudo armar una estructura en involucrarse más en lo que es la producción y aprender el oficio, el rubro, conocer el trato con la gente, involucrarse de a poquito y bueno, hoy en día nos toca en otra crisis volver a apostar y poder seguir con esto que en algún momento nos sirvió como se dice en el barrio para parar la olla. ¿Qué es desodorante de piso? Desodorante para piso, exacto, sí. Lo que hacemos es preparamos el bidón, le ponemos la etiqueta, le ponemos la fragancia, lo identificamos, lo cerramos y lo ponemos a la venta. ¿Cuántos litros tiene el bidón? 5 litros. 5 litros de desodorante de piso, ¿cuánto me puso el bidón? 45 pesos. ¿Y en proporción cuánto más barato estoy pagando el litro que lo que le puedo llegar a pagar a una primera marca en un supermercado? Y no menos de... te saldría más o menos entre 10 y 12 pesos el litro. ¿O sea que estoy sacando? Por lo menos. Sí, también. un 30, 40% de diferencia entre un precio final y el otro tenemos. Sí. ¿Y con todos los productos hay ese margen de diferencia o algunos es más notable? Y en la mayoría sí, en la mayoría sí. Por eso la gente acuda a esto. Yo en paralelo tengo otro trabajo, me dedico del año 2011 a lo que es el transporte de chicos especiales, chicos con discapacidad. Hace seis meses más o menos que, bueno, decidí retornar, ponerme en una especie de sociedad con mi papá para poder fortalecerlo a él, que está grande y que por ahí no tiene la fuerza que tenía hace 15 años atrás y yo poder salir adelante y poder también mantener otro trabajo. ¿Y cuáles son los productos que más se venden? Los de cabecera, la lavandina, el desodorante, el detergente, el jabón líquido, baja espuma, el suavizante, el desengrasante. ¿Cómo te sostenes económicamente hoy? Bueno, hoy me estoy sosteniendo haciendo malabares. De repente, bueno, si tengo la suerte y la dicha de que el Estado gira fondos de mi actividad principal o hasta la que hace poco era mi actividad principal. El transporte de chicos con capacidad. Exactamente. Exactamente. Sí. Podemos decir, bueno, tengo para respirar un mes más. Bueno, se cumplen con los compromisos de todo que toda estructura conlleva y ya se empieza a pensar qué va a pasar el mes que viene. Entonces, vos te movés de otra forma. Por ejemplo, salís un poco más a la calle a vender artículos de limpieza, vas a ver a los comercios, vas a ver a la parte gastronómica. si el mes entrante no entran los fondos del Estado de mi actividad principal, bueno, intentaré cubrirlos con este. Acá en este local nosotros abrimos el primero de octubre. Lo empezamos a condicionar durante el mes de septiembre. El primero de octubre abrimos nuestras, le abrimimos las puertas al público. Antes no vendían al público. No, antes no. Antes el fuerte nuestro siempre fue el reparto, el envío a domicilio, por ahí el trato con el cliente de casa. O sea, te las vas rebuscando semana a semana. Sí, si querés ser un poco más generosa mes a mes. Pero miramos para adelante y no tenemos una regularidad o una seguridad. Por lo menos en mi caso puntual me viene pasando de que hace varios tiempos es incertidumbre qué va a pasar mañana. ¿Y con la inflación cómo haces con el tema precios? Y eso es muy en el día a día. Lo que nosotros buscamos de repente es cuando hay inflación ajustar lo justo y lo necesario porque comprendemos el momento que estamos atravesando. ¿Cuánto fue la última vez que aumentaste los precios? En la segunda, en la primera corrida del dólar cuando se fue a 28 pesos. O sea, que desde ahí hoy que estamos con un dólar de 36,60 no tocaste los precios. No. Y acá en este ámbito trabajás vos con la ayuda de tu papá. Se van intercalando. Exactamente. Sí, sí, sí. Después tenemos un tío que nos viene a dar una mano en la semana todos los días a la mañana. Y bueno, seguimos con el ámbito familiar y ojalá que en algún momento podamos seguir creciendo y apostando al trabajo y a la gente. Un rebusque 100% familiar. Sí, totalmente. Totalmente. Y nos pasó que desde que abrimos en octubre vino mucha gente a pedir trabajo. Ojalá que en algún momento los podamos contener e invitarlos a nuestra casa a que sean parte de esto. Bueno, ahí está un mes hace no que tiene el negocio. Ojalá que le vaya muy bien porque se notaba que están peleando mucho y absorben los precios. A mí me da la sensación de que es importante recalcar. Fijate las diferencias entre la gran empresa y la PyME argentina. La PyME congelado los precios desde el mes de julio abren al público con la devaluación de agosto en el medio. Es importante recalcar eso pese a que las grandes compañías no lo hicieron y trasladaron semana a semana incrementos de precios. Y por otro lado también fíjate lo que es la solidaridad porque él está prácticamente trabajando a Don Oren porque sigue transportando a los chicos con capacidades diferentes para que puedan cumplir con su régimen especial en los colegios aunque no le pagan y estuvo con una deuda de 10 meses. Pero bueno, esto es el rebusque y también te queremos morir en contexto lo que es la situación del argentino de los cambios de hábito. El 70% de una encuesta que se hizo en Gran Buenos Aires en Ciudad de Buenos Aires por Indecom registró que los consumidores 7 de cada 10 comprarían productos de papel más barato. Estamos hablando de papel higiénico y servilleta. Fíjate a lo que se llega. Y el 58% compraría productos de limpieza más baratos. En general en épocas de crisis en donde se ajusta es la limpieza del hogar y después la limpieza personal. Y después todo lo que es papel higiénico rollo de cocina que también eso sube pero también petrodólares iba a decir una barbaridad que no la voy a decir. Fíjate Lulo que es la canasta de cuidado del hogar los que nos ocupamos de eso también la venta cayó un 3% encima de que se ajusta Hay un mercado ahí. Y sí hay un nicho por eso ofrecer precios razonables abre las posibilidades de negocio como el que tenía Brian. A mí no me encuestaron pero yo soy esa que está acá los hogares que tiran la recompra de productos yo también estiro como loca. Empezás a reducir lo que usás. Higiene personal. Todo. Al desodorante de pisos lo pones un poquito más de agua. Lo rebajás fuerte. No sabía que existía ese. Lo rebajás fuerte. Bueno, esa fue la historia de Brian otro hallazgo de Manu Joven nuestro productor. Gracias Lolo. Después de la tanda una noticia de última en un momento. En serio. Vamos a la tanda. Fútbol. Bueno, una noticia que pasó hace poco tiempo está jugando independiente con San Martín de Tucumán entiendo y en la previa la policía y la previa de Juan Manuel Lugones inspeccionó un negocio digamos informal que tenía sillas y supuestamente vendía alcohol muy pegado a la cancha independiente hubo una especie de altercado con las que sería la encargada del lugar y está presa. ¿Quién es? esta señora la pareja de Bebote Álvarez el ex jefe de la barra brava de independiente o sea que la mujer hereda los negocios colaterales a la cancha ilegales no sé si estaba con los muchachos de la barra pero evidentemente tenía algún tipo de llegada para tener un negocio o un negocito de supuestamente de venta de alcohol y es brava porque se peleó con la policía ¿serio? la previde sí y la policía la detuvieron está detenida la mujer de Bebote Álvarez ahí está Patricia Bullrich que seguramente hablará de fútbol y seguridad y controles exactamente en a dos voces quédense con ellos nos vemos mañana que descansen chau chau